¿Sí? ¿De qué era el que sí? No, vamos a disfrutarlo todo, todo y todos, con todo. ¡Fresa! ¡Salvaje! ¡Fresa, salvaje! ¡Fresa, salvaje! ¡Un cuerpo de tu sangre! ¡Aquí da tu vida! ¡Fresa, salvaje! ¡Fresa, salvaje! ¡Suscríbete y activa! ¡Fresa, salvaje! ¡Suscríbete y activa y activa la campanita! ¡Fresa, salvaje! Tus pasos seguiré, siempre te amaré Como te irán fiel, yo te seguiré Quizás al fin comprenderás que mi amor vive y muere solamente por ti Quizás al fin comprenderás que mi amor vive y muere solamente por ti Fresca salvaje, cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida y en tu a nacer Tus pasos seguiré, no te olvidaré, como te irán fiel, yo te seguiré Quizás al fin comprenderás que mi amor vive y muere solamente por ti El amor, y lo digo siempre, que hay entre nosotros, ustedes y yo, no se lo llevará nunca ningún bien Fresca salvaje Fresca salvaje Fresca salvaje Fresca salvaje Oh, oh, oh Hay vida en tu vida Oh, oh, oh Hay algo que no ve Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Bresa! ¡Saludarse!